En mi garocha compre esta labial de What&Well que costó 1.99 Me encantan los labiales de What&Well porque son fully hidratantes y compré este tono Que costó 1.99 Y les voy a ser sincero, cuando yo lo vi en el empaque yo pensé que era más nude pero realmente es muy rosadito Para mi es muy rosadito miren Creo que no luce mi color mucho de piel Está súper bonito, la formula muy linda en el empaque está súper bonito Oye por el precio Entonces me encantó, ese labial había más colores pero hacía los rosados Yo quise probar este es medio nude pero ya ven que es más rosadito Bien la siguiente compra que hice fue este Lip Gloss que es transparente de Essence Cosmetics Me encantan los Lip Gloss o los Lipsy de Essence Este es muy dulcito, es un simple gloss transparente Y lo compré porque quiero hacer algunos lip art Entonces este me encanta, dice que es brilla 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 shine 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 Están lip gloss Me encantan porque estos son hechos en Alemania, dice que amo Y están súper buenos, están en 2.99 Y el empaque es súper bonito, no saben para nada tan económicos así Y bueno quería como un lip gloss para hacer el art y para tenerlo Porque de vez en cuando si me gusta como que nada más verme gloss La siguiente compra fue otro lipstick de Essence Cosmetics Patrocinado por lo que no tienen los patrocinados De este, la vida es un festival De por lo menos esta colección Llegó no hace mucho a Panamá Y es así, miren que lindo Está súper neón este color Miren que lindo Con este Lipsy vamos a hacer un maquillaje en el canal De maquillaje con labios neón Me encanta Con labios neón coral Este está súper bonito Lo único que no me gusta mucho es que sí como que refleja mucho los lentes amarillos O sea, sí es lo malo Pero el resto está muy bonito El empaque no pesa nada Porque es como de cartón Así tipo color pop así Está súper bonito, súper bonito Este se llama Style Hippie Este es el número 2, Style Hippie Hay tres tonos Pero nada más compré este También compré en La Rocha Este delineador del Maybelline De su línea Color Show Que me gusta mucho porque es un delineador plateado Miren que lindo se ve Me gusta porque con él podemos construir una base Y potenciar un ahumado gris así Y es súper fácil de difuminar ¿Ven? O sea, para pre-base de ojos está súper cool O inclusive un delineado Y lo potenciamos con sombra plateada Me encanta Este color es... No sé qué color es ¿Por qué no? No se ve Dice que es Callao Siento ahí Lo tienen en morado, verde, plateado, marrón, negro Y yo compré el plateado Creo que les mostré el verde en otro videojuego Y bueno, la siguiente compra fue en esta tienda que me encanta Que es de Moise Que es de Moise Aquí en Panamá Moise abrió... Si mal no recuerdo Tienen sucursal en Albro Y no tomó Pero ahí no compré tanto Pero sí compré unas cositas que quería probar Y lo primero que compré aquí en Moise Fue este colector de L.A. Girl Compré el tono Toast Como he costado Y lo compré porque está muy bien La probamos Porque quiero hacerme contornos en crema A veces me provoca Y miren Estaba este y estaba el Expresso Saben que el Expresso es muy famoso Pero no, yo quise algo menos así Como que no tan dramático Porque tampoco se ve tan bonito el contorno tan negro Por lo menos en mi tipo de piel Entonces miren Me va a dar como un efecto bronceado Tal vez que es lo que yo busco Y compré también este lipstick de L.A. Polors De los mates Ya he probado estos cabiales Y me encantan Se los recomiendo full Este es el tono Se llama así Smashing Y miren Es así un color café Huele súper rico también Y me encanta Súper café Y es duradero O sea, por eso lo compré Hay muchísimos tonos Pero ya me voy siempre por el nude Por el café Y bueno, tengo este que costó 2.99 Dice 2.99 Compré ahí en Moise Venden toda la línea de L.A. Gear L.A. Colors Completa, casi completa Venden otras marcas Como Productions Me encantan fronteras Y compré también este labial L.A. Gear Que es metálico No los había probado Por lo menos no de los de L.A. Gear Y me gustó mucho Es un metálico muy discreto Se miró Está súper suavecito Habría que probarlo Para ver qué tal Es de compra Que hice en Moise Fue ese Todo fue el L.A. Gear Pero es que ahí venden full el L.A. Gear Y creo que es la única cosita Donde consigo el L.A. Gear Así Fue pensado Para esta parte ¿Ven? Está súper linda Vamos a pintar un poquito acá Así como doradito Y se ve la piel Súúúúper Súúúper Súper así Luminosa Huele Huele muy gentil Se ve que lo puedes utilizar Un poquito acá Vamos a hacer eso Y está súper boteo Digamos que me encanta el glow Creo que se nota Habían tres tonos Uno blanco, blanco Este que era más doradito Y uno que era como tipo bronzer Para morenas Este me encantó Este tuvo un costo de $6.99 Más el impuesto Está todo demasiado Y os les voy a hacer un video Por supuesto De cómo me queda la piel con esto También compré algo Que es full útil Y que es un limpiador de brochas En seco De la marca Prolux Eso lo compré aquí también En Moris Fíjense que está cerrado Voy a abrirlo Para que ustedes puedan verlo Entonces Compré Es de limpiar la brocha Que viene así Como en esta textura ¿Ven? Puedes limpiar solamente Las brochas que utilices Con las que utilices este polvo Y la esponja Lo que hace es como Quitar el exceso de pigmento O color Y ya lo puedes utilizar nuevamente Dice que sí Que es para remover todo tipo De maquillaje en polvo Solo productos en polvo Y también Algunos Ah Solo en polvo Esta marca es cruelty free Está súper Y viene así ¿Ven? Tuve este costo 3.99 Más el impuesto Y así Sin quedar de brochas Prolux Lo destapas Y es así Tiene una textura así como Rústica Como de esponja Y cada cierto tiempo Tienes que lavarlo Porque obviamente Va cayendo pigmento Va cayendo pigmento Está súper Vamos a pensar Que utilizamos esta brocha Y necesitamos aplicar otro color Para potenciarlo Entonces tú Lo limpias así Y sale el exceso de color Entonces me gusta mucho Porque así no la hago tanto Las brochas Yo siempre lavo mis brochas El teto es lavarlas ¿Ven? Entonces quitas el exceso Y ya la brocha Y ya la brocha te queda más limpia Puede funcionar muy bien Sobre todo las que son para ojos Que tienen más alcance Y poder volver a utilizar la brocha Está súper Yo estaba pendiente por comprarlo Porque sucede que en mi ciudad Es un poquito humana Y tal vez a veces Se me tarda más de un día En sacarte las brochas ¿Ven? Entonces Más de un día es mucho Porque las estoy necesitando Tengo que hacer algo Entonces necesito las brochas Por ejemplo si tuviese un trabajo Un día para otro No se me han secado las brochas Entonces para eso me está Este milagro Y la siguiente compra Y ya por último Es de ropa Y les voy a mostrar esto Que lo compré En Brainsmart Que fueron unos pañitos Cinco pañitos Para la cocina Ustedes dirán ¿Por qué no tiene eso en el juego? No es de belleza No es de belleza Pero recuerden que yo les subo Yo les subo Yo les subo a mi canal Algunas recetas Y bueno Me gusta también la cocina En otras facetas Aparte del maquillaje Entonces Invierno también En mi cocina Y la última versión Para unos pañitos De cocina Cinco Los compré en azul Uno de cuadritos Uno de azul clarito Un azul marino Otro azul clarito Creo que son iguales Estos dos Y estas de rayitas Super bonito Lo compré en Brainsmart Ahorita en Brainsmart Creo que se surtieron A 100 pañitos de cocina Y me costó Cinco dólares O sea Me encanta Me encanta Que haya variedad Y que tu puedas escoger Déjenme saber en los comentarios Ustedes también invierten en su cocina O en su cupo reciente Compran algo para la cocina Me da curiosidad Bien Esas fueron mis compras No me tiré Me faltan tres cositas Que compré Y fueron Que te voy a incitar El clip De como me quedaron Y fue Mira Este brasier En tela dry fit En la tela hacer ejercicio Y miren Hasta la parte de atrás Súper bonito Y esta Súper liviano Tiene unas almohadas acá Que como que Si ok Es una tela delgada Pero no te va a quedar Como que Sabes Cuando no va frío Esta súper bonito este Este tuvo un costote Tres dolares Cuatro dolares Cuatro dolares De tres a cuatro dolares Aproximadamente Allí en el titán Este es Estrella Compré más pequeño que había Y sin embargo me quedó Un poquitito grande Pero bueno no me molesta Porque me encantó Aquí el detalle Las tiritas Es de las fit O sea quiere decir Que si vamos a hacer ejercicio Y sudamos Vamos a Se va a sacar rápido Eso es importante Y también compré Otro brasier de deporte Pero este es un color Así como atrevido Un color rojo Compré otro brasier de deporte Que es así un color Súper rojo Llamativo Últimamente me encanta El color rojo Siempre me ha gustado Y esta súper Porque miren Queda súper pegado A tu cuerpo Esta es talla S En deporte de arriba A veces soy S Soy S Soy M Entonces bueno Lo compré talla S Y tiene estas almohadas acá Que te agarra muy bien ese pecho Solo que Tiene push-off Entonces como que te da Más volumen también Te las agarra muy bien Pero también te da volumen Entonces allí No sé que tanto me guste Porque se me ve gigante Pero realmente es deporte Entonces bueno Este tuvo un curso también Como de 5 dólares aproximadamente Por ahí tenía la factura Lo que las ahí perdí Haciendo Y con frita Fue esta blusita Me encanta Que también es de color rojo Y de rayitas Tiene este arito aquí Y también es talla S Porque en el portal de arriba Soy súper pequeña Entonces Si tuve que No aguanté Esto estaba en mi En la puerta También en 3 dólares Esto es súper Porque sirve como para estar en la casa Para dormir O para salir Bien combinadas Es bonita Es algodón Así que Díganme si no les gusta a ustedes Les voy a confesar Que no me gustan tanto las rayas Pero esta me gustó mucho Está súper bonita Para dejar el clip Para dejar el clip de cómo me quedo Bueno, estas fueron mis compilitas del día de hoy Gracias por ver este video Hoy te traje a mi sala Mi sala estaba vacía ahorita O mi máscara O mi máscara No hay ganas de gritar Pero bueno Lo siento Y bueno Déjame saber en los comentarios Si te gustó También déjame saber en los comentarios Qué otro tipo de video Te gustaría ver en este canal Recuerda que en este canal Nos dedicamos mucho a la belleza Al matillaje Y a otras cosas Que también me gustan Déjame saber en los comentarios Qué te gustaría ver próximamente Y déjame saber en los comentarios También Déjame saber también Qué otro producto Cuál fue tu favorito En toda esta compra Y regálame una manita arriba Si te gustó Suscríbete Para ver más videos divertidos Y nos vemos en un próximo video Chao